Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo ya os comento una noticia bastante interesante respecto a los videojuegos móviles en este caso. Y es que cada vez son menos los usuarios que gastan dinero en juegos móviles. Una reciente investigación de AppFlyer señala que son muy pocos los jugadores que están dispuestos a invertir su dinero en microtransferencia. Transacciones de aplicaciones free to play. Nuestros datos señalan que solo un 3,5% de los jugadores gastan dinero en las aplicaciones. Pero esos usuarios son grandes gastadores, invirtiendo 30 veces más que el jugador promedio, los que pagan y los que no. Con 9,49 dólares contra 0,32 dólares al mes por aplicación de videojuegos. Curiosamente, la investigación de AppFlyer señala que entre mayo y abril de este año, en promedio, los usuarios de dispositivos iOS gastaron más que los de Android. Según cifras de la firma de investigación, el promedio de los usuarios de iOS gastan unos 10,96 dólares en microtransacciones, mientras que los de Android solo invierten 5,33 dólares. Asimismo, el reporte señala que los usuarios de iOS tienen 50% más de posibilidades de gastar dinero que los usuarios de otras plataformas. Básicamente porque creo que la mayoría de las aplicaciones son de pago. Así que nada chicos, la verdad es que es importante de todo esto que el panorama, por ejemplo, para España no está tan alejado del global porque podemos ver en los gráficos que en Latinoamérica, con respecto a nuestras actitudes de compra en los dispositivos móviles, es decir, España y Latinoamérica tampoco están tan dispares, vamos. Y es importante también señalar que pese al panorama de los títulos free to play en móviles, no es tan alentador como muchos creían. La realidad es que el dominio de los móviles parece no tener fin. En febrero de este año, la firma de investigación Digi Capital señaló que para 2020, las ganancias del mercado de juegos para móviles aumentarán a 48 millones de dólares anuales. Así que es impresionante, impresionante. 48.000 millones, yo me quedo ahí pensando en la fija de doble M y hostia, 48.000 millones, esto es muy poco. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más. a este canal, hasta luego.